La Fiscalía procesa por delincuencia organizada a 19 presuntos integrantes de Los Tigrones. Con base a los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Esmeraldas dictó prisión preventiva contra 19 detenidos durante el operativo Impacto 172 ejecutado con el apoyo de la Policía Nacional la madrugada del jueves 6 de octubre. Todos los procesados en ese caso tienen antecedentes penales y se encuentran relacionados con seis eventos violentos registrados en Esmeraldas entre los meses de abril y mayo del año en curso. Además, pertenecerían a la agrupación criminal Los Tigrones, vinculados a actividades ilícitas como asesinato, asalto, robo a personas de vehículos y con resultados de muerte, extorsión, terrorismo, intimidación, narcotráfico, entre otros. En los allanamientos también se incautaron un arma de fuego tipo cartuchera, un celular, se retuvo una motocicleta y se recuperó un vehículo reportado como robado. Fiscalía, junto a grupos especiales de la Policía Nacional, Yir, Goe, Gema, Criminalística, Humo, Unit, Crack y la Dirección General de Investigación de la Policía Judicial, desarticularon esta organización delincuencial transnacional liderada por alias Marcos, cuyas operaciones se desarrollaban en la provincia de Esmeraldas. Durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada la noche del jueves, Fiscalía presentó como elementos de convicción ante el juez las imágenes de los eventos violentos registrados por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad, EQ911, el informe de investigaciones, el parte de detención, entre otros. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Los procesados son Luis Adolfo A, de 23 años, Marcos Alejandro C, 29 años, Cristian Elías R, de 22 años, Dudy Josimar, 22 años, Gary Daniel, de 20 años, Darwin Leonardo N, de 28 años, Michael Eduardo G, de 22 años, Jackson Enrique R, de 26 años, Cristian Eugenio A, de 21 años, David Jonathan C, de 27 años, Aaron Alfredo, de 19 años, Frickson Andrés Q, de 27 años, Darío Luis P. A, de 30 años, Jefferson Ramiro, de 34 años, Diego Hamilton G, de 25 años, Paul Damián C, de 29 años, Eric Henry Q, de 21 años, Alirio Miguel S, de 38 años, Yacol Elías M, de 18 años. Todos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen antecedentes penales por asesinato, homicidio, porte de armas, robo, tráfico ilícito de sustancias, receptación, incumplimiento de decisiones, incendio y destrucción, entre otros delitos. Fiscalía procesa este caso con base al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años de prisión. Duro para la supuesta banda de los tiguerones, duro, es el trabajo que realiza la policía. Y miren, aquí hay algo que tenemos que decirlo y tenemos que reconocer. La policía, cuando trabaja en este tipo de situaciones, lo hace bien. El problema es que dentro de la policía hay gente no deseada. Se le suben los humos o algo pasa. Y eso es lo que tenemos que ver. Y yo, si quisiera algún momento, hablar con algún coronel de la plaza de Manaví para ver qué es lo que se está haciendo para que la policía entre a acuerdos con la comunidad. O sea, sea parte de la comunidad. No sean amigos de la comunidad, no enemigos de la comunidad.